700 son las personas que se encuentran en una lista de espera para poder acceder a las residencias públicas en La Palma. Y no solo eso, para entrar en la lista es necesaria la obtención del grado de dependencia que en el caso de Canarias tarda hasta 687 días, es decir, casi dos años para resolver esta solicitud. El diario Palmero, eltime.es, explica el proceso e indica que posterior a que se le reconoce el grado de dependencia a estas personas, es el Cabildo de La Palma quien pasa a gestionar la lista de espera para poder acceder a las residencias de la isla. Es el propio Cabildo el encargado de ofertar las plazas a las personas que se encuentran en ella y se les puede asignar en cualquier residencia de cualquier municipio palmero. Para dar respuesta a estas 700 personas en lista de espera en La Palma, se espera crear nuevas plazas residenciales, 120 en los llanos de Aridane y 90 que se integrarán en otras residencias ya existentes en la isla. Concretamente, en la residencia de Mazo, se espera contar con 60 nuevas plazas. A esta problemática también hay que sumarle la lista de espera que también hay en la isla para el servicio público de ayuda a domicilio, que según recoge eltime.es, uno de los principales problemas a los que se enfrenta ahora este modelo es la dificultad para encontrar personal cualificado para prestarlo.